Jajaja G'dan Rama Jempi, parece que omi te lo vio Dijo que estaba pelu Parece que omi te lo vio Porque me dijo que estaba pelu Jemmi Si no se arregna la cara Que se va a arreglar el juego Jajaja No bien, sabes que no voy a decir nada Jajaja Jimpi ya te haces petal Ya te haces petal Jimpi Espera, aquí tenemos a Ese tipo está bien Broken Tears Ya mismo viene, mira Igual que Rocket, papi Esa es la que hay Aquí tenemos al padre de Johnny's Garage Mr. Johnny himself Oh, Johnny present here Johnny's Garage, Johnny ¿Por qué Johnny? No sé Y a OGM189 Bueno, ya no sé si ya hicieron botón check Espero que Sí, bueno, pues esto empezó, papi This is on, papi Esto empezó, mira Empezaron las Dive Kick a 10.000 por chavo, papá 10.000 por El ratio de Dive Kick y Normal Move es 2.1 Está bien, exacto Pues está bien Ese es el winning quote de eso Mira, él hace eso y gana todo el día Mira, fácil Esto no hay que hacerlo Esto no hay que complicarse la vida ¿Viste cómo es esto? Me saca a charge Y ahora brinca Y bim, bam, bum, bum Y... Ah, vaya Él se comió Los joquecitos Mira, mira, mira Así es Ok, ahora entra Doom Mirad de la vida ¿Qué mix es lo tiene Wolverine? Uh, esa era Happy Birthday Ahí Dicen que ahora La guerra de las Dive Kick Aparentemente Wolverine es el único dios en esa parte Él es el único dios El único dios es Planel Mala mía, el profesor Yo le digo Wesker Que es igual a Planel Y... ¿Qué seguro es que es lo cabrón? Papi, mira Yo no sabía para dónde bloquear Ni yo sabía, papi Yo no sé Yo no entendí nada de lo que pasó ahí ¿Pues? Yo me iba a comer eso todo el día ¿Usted toma estómago? En verdad que sí Soy un avigantón Un glotón O sea, aquí tenemos Nemesis Con su Day One combo ahí Papi, Day One Mírale la vida Mírale la vida Coge Day One Coge Day One Dame Papi, pero acuérdate Que Nemesis Es... De la... De la... Dive Kick Donde Nemesis mete la mano O mejor dicho Los tentáculos esos No nace pelo No vuelve a nacer pelo Mira, mira, mira Doom se quedó calvo Siento ahora como soy cadero Que se rompe la armadura Ah, no sabe para dónde bloquearla Ahora Bueno, dicen que ya, ya En el primero era regalado Que ahora es de verdad Mira, mira Cómo aprenden rápido Estos muchachitos Hoy en día Mira Bim, boom Uy, escuché los misiles Antes de tiempo Pam, pam Sencillo y efectivo ¿Y sí? ¿Para confirmarlo? Pegó, pegó, pegó Si no tienes fe Las cosas no pegan Las cosas pegan con fe Oiga Tenemos a Johnny Garachuel Uno Y a... Johnny Garachuel Está uno Y Will está uno Si está en empate Está uno a uno Dicen que Ya le cogió el piso Dijo que Wolverine No, nada más Esos gatitos No van para nada Bueno, un pequeño error Aquí Ahora dice que el gato Va a dar duro Vienen las guerras De las divekicks Esto es el primero Que pegó una divekicks Ahí pegó Te lo dije Yo te lo dije Ok, ahora entra Con un opening mix Para así Obligado Con una divekicks Si no tira divekicks No gana Créeme Mira Mira, ahí está Ah, lo dropeó Te dije Que yo te dije Hay quebrar los tentáculos Uy Le tiró Porque es muy lento No puede castigarlo Él lo sabía de antemano Porque él sabe Lo que está haciendo Mira Mira Míralo Míralo Le di a Magneto Ah, bueno Los tentáculos esos Están duros Yo se lo dije Vamos a ver Que va a hacer Doctor Doom Ahí mismo tenía que hacer Viene Lo que viene Es el divekicks Eso confirma Porque hay que hacer Un dasho entremedio Para el piso Para seguir En serio Ah, tú llegarías Al que escuche esto Oh, perdón Ahí mismo Lo mismo Dash Baja para el frente Medium heavy Ahí drogó el combito Pero no Todo era un reset Eso era un reset Se acabó Lo que se daba Y se lo llevó El gatito Willita se lleva Este match Pero pidiendo A Johnny Del torneo Dile Wolverine Está broken Dile el gato Está broken Con gaja Muñera